¡Papá, pá, pá! ¡Papá, pá, pá! Voy a presentarte a esta La que se vuelve en tu cara La que no te pide nada Que no te gusta lo mejor Eso que fue mi amiga ¿Dónde será que el día todo te va a buscar y solo por ambición? Yo sé que era tan bonita y hasta por el sueldo y quizás Eres una que descanso, eres una maldita y se está en paz Para que tu casa se va a dar presión que no te quiere Te juro que miente, te está en paz Para que regalo en los nantes, canciones en tu lugar en tu corazón Esa mujer que amas, está curando contigo Esa es la perfecta, es tuya, 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 tuya Esa es, para que te sientas de la alma Esa es la mujer que quiere, es la suelo que me interesa Esa es, para que regalo en los nantes, canciones en tu lugar Esa es la perfecta, es la suelo que me interesa Esa es, para que regalo en los nantes, canciones en tu lugar Esa es la perfecta, es la suelo que me interesa Esa es la perfecta, es la suelo que me interesa Es pura, pura traición Es pura, pura traición Pura traición Aplausos Aplausos